Cómo están queridos amigos, oiga, hoy día estamos en un lugar secreto, sí, aquí en Ríginawe, donde estamos a orillas del río, y venimos a buscar changle, que encontramos changle hace algún rato, y no se olvide, siempre traen la cuchilla para cortar los changle, para que vuelvan a crecer nuevamente, si usted los arranca, no vuelven a crecer, así que aquí le vamos a mostrar la recolección un poquito de changle, y venimos a buscar para hacer empanaditas en la tarde, ¿qué le parece? Estos son los exquisitos changle, recuerde, cortarlos, no arrancarlos. Ya voy, ahí los cortamos, con la cuchilla, miren qué exquisito es. Me creo en la caperucita roja con la, pero aquí viene la señora también con changle, ¿lo cortó también? Ya estamos, vamos a hacer empanaditas en la tarde, pero consejo del día, si usted no conoce los hongos, por ejemplo, nosotros sabemos que el changle este es comestible, pero si hay otros, hay miles de hongos, hay hartos hongos aquí en este sector, pero si no los conoce, es porque no coma, son mortales si usted no los conoce, hay gente que ha muerto por comer hongos que son, ¿cómo se llama?, son peligrosos para la salud humana, entonces, si no los conoce, o asesoriense con alguien que sepa para salir, en este caso los changle, son conocidos en todo el sur de Chile, en todos lados los changle, así que, eso es usar. Ahora, hay uno acá que es similar a un changle, ¿ya?, es similar, pero yo lo estaba comparando, y no es igual, entonces, ante la duda, no lo llevo. Ya, con esto ya no alcanza, no hay para qué cortarlos todo ni nada de eso, con esto yo creo que no alcanza para lo que queremos hacer a la tarde, así que, vamos a coger el último. ¿Ven?, recuerden, con la cuchilla, y no le sacan la raíz, que es lo importante para que después, la segunda época o la otra época, hayan de nuevo. Y quedamos hasta aquí con la recolección de changle, desde Radirillo, y les mando un saludo cariñoso, y a comer empanada a la tarde. Chau, chau.